Lo hice con el Fluke, así que el Unit o Unit T también merecía lo mismo. Va a ser una especie de unboxing rápido. Vamos a ver qué es lo que trae. Primero, un muy buen bolsito de traslado. Muy práctico. Tenemos CD con el software para conexión a PC. Tiene más o menos las mismas funciones que el display del osciloscopio portátil. Pero tiene la ventaja de tener una especie de data logger. Nos genera una planilla con varias mediciones por segundo que se puede configurar. Manual. Tenemos transformador para alimentación. Porque una de las desventajas de este multímetro o osciloscopio portátil es el consumo que tiene. Entonces es muy útil poder utilizarlo directamente conectado a la red eléctrica. Bueno. Un adaptador de banana BNC. Cocodrilos para las puntas. Puntas realmente buenas. Bastante largas. Muy bueno. El cable USB. El cable USB. Obviamente para la conexión a PC. Y acá lo que podemos ver que es muy importante. Es qué tipo de conexión tiene con nuestro multímetro. Es optoelectrónico. Acá tenemos los... Seguramente un emisor y un receptor infrarrojo. Se conecta... Acá. Ahí vemos lo mismo. O así. Esto lo que nos garantiza es que no hay ninguna conexión eléctrica. Entre nuestro equipo y la computadora. Entonces por más que sufra algún inconveniente o tenga... Llega alta tensión a nuestro... Nuestro multímetro. Nunca pasaría hasta la computadora. Así que... Bueno. Acá lleva las pilas. Son cuatro pilas AA. Que realmente consume bastante. Por eso yo... Lo utilizo siempre con... Generalmente con el... Con el transformador. Y bueno. Ahora vamos a... A compararlo con el resto. Este... Bueno. Ya lo van a ver. Y lo vieron en los otros videos. Tiene un pequeño... Golpe. Acá en el display. Que... Bueno. Es algo que me pone muy mal. Pero bueno. Por eso lo pude comprar. Así que vamos a hacer las mediciones. Y compararlos con los... Con los otros multímetros. Esta es una comparativa que quiero hacer desde hace bastante tiempo. En realidad es que tengo estos multímetros o testers. Quería compararlos entre sí. Y verificar... Como andaba cada uno de ellos. En principio quiero decirle que... Es muy útil tener al menos dos... Dos testers o multímetros. Ya lo habrán visto en algún video. La idea es... Con uno por ejemplo medir la tensión. Y con otro medir la corriente. De un circuito en particular. Así que... Como mínimo. Es bueno poder contar con dos. Además... Es bueno... También para poder contrastar las mediciones. De vez en cuando. Contrastarlos entre ambos. Para verificar que estén entre... Los parámetros de funcionamiento normal. Que es algo más o menos... Como lo que voy a hacer ahora. Así que... Acá los tengo. Los cuatro en voltímetros. Conectados en paralelo. Con mi fuente. Y como podemos ver. Las mediciones son bastante... Bastante parecidas. 12.16. 12.13. 12.12. Y 12.13. Así que voy pasando rápidamente por... Los distintos rangos de tensión. En realidad... Solo algunos. No sé. Alrededor de los cinco. Vamos por ejemplo. 4.39. 38. 38. 39. Vamos a llevarlo... Un poco más al extremo. Acá vemos como... Pasó... ¿Verdad ahí? 15.66. 15.66. La verdad que bastante parejos todos. Desde el más económico... Hasta el más caro. Bastante bien. La verdad. Vamos a ver... Por ahí. 23.63. Bueno. Acá... Ya me pasé. Este es autorrango. Este no. Este es una... Una grande ventaja. De este multímetro. De hecho. Hace como 15 años que lo tengo. Me viene acompañando desde la secundaria. Y... Uno de los problemas que tiene es esto. Esta rueda. Por no ser... Este... Autorrango. Tiene un montón de contactos. Y muchas veces. Tiene algún falso contacto. Entonces las mediciones no son buenas. Tengo que andar apretando. Y... Y... Por eso realmente decidí comprarme... Comprarme algo mejor. Eh... Cuando me compré este... Bueno. La verdad que... Pude acceder. Porque... Estaba más barato. Por esta falla que tiene el... El display. Eh... Lo pude comprar simplemente porque... Bueno. Estaba a mitad de precio por este pequeño inconveniente. Y me resultó bastante útil. Pero la desventaja es que es medio aparatoso. Tiene mucho consumo. Porque la pantalla es muy grande. Además está retroiluminada. Si bien se puede bajar la iluminación. Eh... No se puede apagar del todo. Así que... Este... Por eso fue que me decidí a comprar el Fluke. Que es un instrumento... Bueno. Muy confiable. Eh... Que no consume tanta batería como este. De hecho este tiene... Lleva... Cuatro pilas AA. En este momento lo tengo enchufado a la red eléctrica. Como verán. Con pilas no lo uso nunca. Porque realmente consume bastante. Así que... Por eso es que me decidí a comprar el Fluke. Este otro tiene la falla de que... Si bien es bastante nuevo. Eh... Se pasa solo. De un modo a otro. Usted debe tener algún problema el botoncito. Entonces tampoco es muy confiable. Si en realidad es útil. Y... Y... Para eso lo compré. Es una pinza amperométrica de corriente continua. Que es muy útil para lo que hacemos nosotros. Que... Que en LED. Muchas veces los consumos superan ampliamente los 10 Amper. Que pueden medir cada uno de estos... De estos testers. Eh... Hay fuentes de 30 Amper. Entonces con ese consumo. Estos tres directamente no me servirían. Tendría que utilizar la pinza amperométrica. Lo cual es muy bueno. Porque no estoy poniendo el amperímetro en serie con el circuito. Sino simplemente estoy sensando la corriente que circula por el cable que... Que está agarrado por la pinza. Así que bueno. Eso es porque... Terminé comprando esto. Realmente. Eh... Probablemente no se justifique gastar esa plata. Si ustedes no lo utilizan para trabajar. Con un tester este por ejemplo funciona muy bien. Y la verdad que no. No me puedo quejar. Salvo estas desventajas. ¿No? Como les digo. Bastante aparatoso. Y el hecho de tener este alto consumo. Vamos a otra tensión más. No sé. El máximo de mi fuente. Ahí estamos. Bueno. 40.7. 42.8. Bastante fuera. 40.64. Y 40.7. Ahora vamos a medir las corrientes. Poniendo los tres en serie. Y vamos a verificar los rangos de corriente. Acá lo que tengo son todos los testers en amperímetro. En el rango de los miliamperes. Y... Están puestos todos en serie. Este tiene un fusible de 100. Este de 400. Y este de 500 miliamperes. Así que no debería excederme de los 100 de este. Con respecto a este. Directamente en bajas corrientes. No tiene sentido utilizarlo. Porque las puntas no sirven para eso. Si no que hay que utilizar la pinza amperométrica. Y arranca de los 100 miliamperes para arriba. Así que en este rango. No lo voy a medir. Voy a arrancar. Si. Más o menos con unos 20 miliamperes. Que es lo típico que utilizo yo. Para los led. Para la alimentación de un led. Y como podemos ver. Están bastante cerca. Así que. Ahí no hay ningún problema. Vamos a subir un poquito. Bueno. También. 47. Bastante bien. Voy a llevarlo un poquito más. No mucho. Bueno. Ahí vemos. Como pasó el autorango. 68 miliamperes. La verdad que. Bastante parejos los tres. Así que ahora vamos a llevarlo con. Un poquito más de corriente. Para eso voy a pasar al rango de los. Amperes. De cada uno de ellos. Este por acá. Y este. Por acá. Amper. Ahí estamos. Bastante parejos también. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Ahí va. Bastante bien. Un amper. Más o menos. Muy parejo a los tres. Creo que llegaría hasta 2 amperes. A ver. Hasta cuánto. Me da la fuente. Y ahora sí. Puedo medir con este. Entonces. Voy a tomar. Este cable. Vamos a ver. Claramente. Bastante cerca. De la corriente. Que estamos viendo. A ver. Si lo puedo subir un poco más. 2.60. Bastante parejo. Esta fue la medición de corriente. Y ahora. Voy a hacer unas mediciones. Con unas resistencias. También para verificar. Como funcionan. Los cuatro. Con resistencias. De. Calculo. No sé. 100 ohms. 1K. 10K. 1M. Algo bastante. Fácil. Entonces. Ahora lo que voy a hacer. Es medir algunas resistencias. Lamentablemente. No los puedo hacer. Con todos los testers. Juntos. Interfieren en las mediciones. Así que voy a tener que medir de a uno. Acá tengo una resistencia de 100 ohms. Una resistencia común. Así que obviamente puede tener. Variaciones. 99.3. Dice el unit. En realidad. Podría dejar. Fija. Una de las patas. ¿No? Con los tres testers. Y ir conectándole. Bueno. Habíamos dicho. 99.3. Ahí está. 99.3. Vamos con el flux. 99.4 ohms. Vamos con el. Este otro. Vamos con el auto rango. Ya acá está. Y el más económico de todos. Vamos a dejarlo. En auto rango. No sé. O lo apago. Lo vuelvo a prender. Bueno. Este no tiene cocodrilo. Así que. Voy a tener que darle con la mano. 101. Vamos a pasar. Voy a probar. Acá tengo. Sí. Creo que. Un K. 10K. 100K. Y un Mega. Vamos a ir probando. A ver con. 10K. Una. Más bien. Acá... Con el. Unite. 100.5 Fluke 100.5 Este ya vemos no tiene autorango 100 lo bueno, finalmente si lo malo es que estoy tengo que apoyar los dedos y estaría bajando un poquito la resistencia a ver si lo puedo algo así bastante bien así que dentro de los parámetros normales los tres indudablemente los dos más confiables serían estos dos así que bueno espero que les haya gustado este pequeño comparativo y nos vemos en los próximos videos que nos vemos en los próximos videos que nos vemos en los próximos videos